¡Ahí te voy a dar con las papas! ¡Hasta el cuervo tira! ¡Ah no! Ya corre diferente. ¡Mire cómo le tiembla las piernas! ¡A la derecha! ¡Ay! ¡Cómo usted me va! ¡Eh! ¡Lo sé! ¡Lo ya! ¡Ya cambia la guardia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya la luz se venía! ¡Qué es! ¡Pase ya uno ya no soca! ¡Eso es no socar! ¡Ya está bravo! ¡Ay no Dios mío! ¡Ya están en los canchitos! ¡Ah! ¡Tú vas a pelotas! ¡Muchita! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué tengo ahí? ¡El trote! ¡El trote fue! ¡Mejor! ¡Permate la grasa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mami regalame agua! Vio a su madre y se convirtió en llanto ¿En llantos? ¡Ay se cayó! ¡Ese era todo! ¡Chelda! ¿Cuánto vas a ver con unos cinco horas? ¡Agua con hielo! ¿A quién le pidió agua? ¡Yo! Pero ni se movió, ni mi caso me hizo. ¿No por qué no le ha movido usted? ¡Ay mamá! ¡Es que chelda vieja! ¿Su hija? ¡Su hija me ha hecho correr más de la cuenta hoy! ¡Ay madre! ¡Ela ha hecho correr! ¡Y cómo hace para correr en la cancha usted cuando va a jugar! ¡Ay agarra energía fíjate! ¡Ay sí hombre! ¡Un chorro! Bien fíjate que esta vez fui de defensa pero el siguiente día ni mi hermano dijo. ¡Tenía días de nuevo! ¿Y que no vas a entrenar? ¡No! Es que no estoy yendo a entrenar porque hoy, el día de ayer entreno. Vengo aquí a grabar, no se puede ir a correr. ¿Se va? ¿Y a qué hora entrenan? ¡Ah sí va mañana! Ayer nosotros grabamos en las tardes. Y entrenan de cuatro a seis. ¿De cuatro a seis? ¡Cuatro a seis! ¡Dos! ¡No hombre! ¡Se pusieran a entrenar de las dos a las tres a las cuatro! ¡Que la cancha lo ocupa! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué mi amor? No porque del mero de ir a correr a las dos a las tres. Cuando nosotros entrenábamos en esta cancha, ¿sabe qué hora llegábamos? A las una y media. A las dos ya lo tenían corriendo por todita la cancha. Dar primero, este, ajá, vuelta. Y ya después hacer este ejercicio. Imagina que este sábado tocó con un equipo que las mejores pillan, o sea, de toda la zona de Carasuzzi. Las mejores supuestamente se habían unido para talear, que el piano es una gran talear. Y nos quedamos empate porque el gol que ellas echaron para empatar a Usai y andaban las mejores. Se puede, uno está en Rayito, que es de la barra, que juega con las barras, hasta en el periódico se les ha dicho. Una chiquita. Una chiquita. No, la que le dije aquel día. Sí, la que estaba allá. Sí, pues, yo andaba jugando con ella allí. Y esa mira, pues, en contra de nosotros. ¿Con quién anda ustedes jugando? Con las 19. No había nada. Pero ese era el puente. Pero habían contratado a las mejores. Toditas las que... Sí, ya más o menos. ¿Ya dónde jugaron? Ahí en el puente. Ah, bueno. ahí a cancha desde cuando fuimos a jugar así estaba pero puras penitas cuando voy por este que quiero ver cómo juega la nereita quiere ver a ver la voy a que tiene no ser riqui dios aquí cerca casi no venimos para carachucha para allá pero fuéramos un día llegamos de sorpresa yo les aviso mira aquí estoy dice que si yo si yo sea si yo me propusiera jugar y quisiera el ánimo de entrenar con ella que sea uno o dos entrenos va para agarrar el ritmo como ella juega porque ahí es de entenderse va como el partido de ella el juego de ella ahí es agarrar este confianza y todo pero si usted vaya a meterse sin ir a entrenarse cae muerto es la canchula buenos goles es la goleadora de nosotros la canchula la canchula la goleadora que no me gusta buenos goles de chavichas si que no ves el de tiro libre lo ponen a hacer allá y cabal es bonito si usted era la yajaira va ella jugaba y por eso la yajaira usted dijo la canchula las cuatro fuéramos a entrenar pero la canchula aquí entrena con los bichos cuando nos poníamos a jugar ahí va jugábamos bien bonito si nos divertíamos va ella no va a quedar sucia entrena porque con los bichos juega aquí yo por ratos me dan ganas de ni jugar con los bichos pero wey estos bichos me van a hacer volteados y la canchula y otra cosa le van a topar ahí nada que ella piensa que le van a dar mambia otra vez se la van a subir ay no ella la tiene zampada después me va a dar aquí más que aquí ella la tiene zampada no por la pelota cuando la dejan ir de cuquita por la cuqui por la este en medio se ve cuquita por la cuquita por la cuquita por la cuquita así llame así llame eso de cuquita de cuquita también la cuca de mar que rica la cuca de mar de veras usted que tenemos tiempo de no echarnos un sopon de eso de la costa y el candado así antes le echábamos candado que le echábamos este no se que madre necesito una sopa de marisco bien preparada se me empobrado vaya 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 se puede ver a los patrocin ya no nos compras en una comida sabía usted que esa sopa es la mejor para la que trae la mejor sustancia para mi es la mejor de veras mucho cuando hacemos todos y compramos langosta entre todos pescado entre todos aunque o sea no y grabamos va después o si no entre ahí solo vamos a comer con somos 8 7 7 con 70 se puede dar 10 y 10 va que si va a ser muy buena sopiada si en que sea una libra camarón en que sea uno cada uno ajá y ay no y comprarla mirá vos y aquellas dos se extinguieron casi en pajita en pajita se jugaron si igual que la yesita igual que estoy hablando la yesita ayer mira ay que rico wow y ustedes en pajita en pajita se jugaron bien que bonitos chola va chola va chola va que precioso un aplauso para las niñas bravo 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 vengase a quien le dice a mi vengase vengase yo no le tengo miedo a nadie ni al diablo vien me da sabe lo único que le tengo miedo yo es al de ahí arriba así no a eso si le que no ay dios usted bueno vamos entonces vámonos ay dios usted a usted yo no le tengo miedo señora está peleando mire la pata yo no le tengo miedo venga ahí viene ahí viene agárremela no se deja loca la loca la loca la loca la loca corrale así no chele por qué corre por qué corre por qué te estoy esperando nadie está corriendo nadie está corriendo ya fue a pedir ya fue a pedir ya fue a pedir no lo tenía yo que me vine le pedí ahorita me lo dieron ya pero esa no es su día como el que ah ah pues dejemos de grabar ya si va pues bendición salud un besito besos mi amores